Bueno, hoy nos hemos venido al centro poblado de Las Aguas, hoy con mi amorcito por acá. Venimos aquí, vamos a ver ópera en Las Aguas. Las Aguas es un centro poblado que es muy conocido porque acá hay brujas. O al menos eso es lo que dicen, ¿sí? Que acá existieron brujas, incluso en este parque un padre quemó también una bruja. Y hoy venimos a ver ópera en Las Aguas en la Semana Mayor, en el Viernes Santo. Aquí empezó el municipio de Garzón, luego se trasladó a donde está actualmente Garzón. La Sinfónica del Huila, que estará acá. Son más de 100 artistas en escena y por supuesto siempre se organizan con sillas y todo súper, súper, súper bien arreglado para que todos disfrutemos de esta hermosa presentación que habrá de La Sinfónica. Las palabras de protocolo y ya empieza La Sinfónica a hacer su show. Todas las personas están cómodas, aquí sentadas. Si ustedes no conocen, no conocen Las Aguas deben de conocer el pueblito de las brujas. Muchísimas gracias. Michelada, Michelada, Michelada. Conmigo a Dios, dándole la bienvenida a propios y visitantes. El espiritual de esta parroquia de la Inglaterra Concepción y que nos recibe con su bendición. Por lo regular siempre hacen este evento en la noche. Hoy quisieron cambiar y lo hicieron en el día y se ve genial también. Bien, aparte que hoy llovió todo, la mañana y parte de la tarde. Buenas tardes para todos. Pero para el concierto se abrió el cielo, miren esto. Y está súper. Vamos a disponernos entonces a pedirle al buen Dios. Mientras empiezan ya La Sinfónica con su presentación. Que bendiga este concierto. Y les voy a mostrar un poquito de lo que es La Jagua. Por aquí está el letrero simbólico de La Jagua. También las personas están aquí disfrutando. Y esta es la foto que todas las personas que vengan a conocer el pueblito de Las Brujas, el pueblito de La Jagua, tienen que tomarse siempre. Esa es la foto simbólica que todos tienen que hacer. Que está en el letrero de La Jagua y, por supuesto, la iglesia. Yo te pido, señor, que bendigas a estos artistas. Esta es La Pila y el parque principal. Como les decía hace un rato, aquí empezó La Jagua. Por aquí está el Ejército Nacional también. A través de su presencia y cuidándonos a todos. Que bendiga, señor, a las autoridades. Bueno, entonces, este pueblito, como les contaba, es un pueblito de Las Brujas. Voy a ver si me encuentro por allá a Fernando. Fernando es una persona muy referente de aquí, de este pueblito. Y él nos puede contar también las historias que hay aquí. Vamos a ver si por ahí de pronto lo vemos. Y les contamos un poquito. Tiene alrededor de 384 años que cumplió este año. 384 años. Y vamos a mostrar también un poquito de su iglesia. Te doy gracias, señor, por esta parte de Viernes Santo. Porque están preparando. Imagino que los santos hoy para Viernes Santo. Están preparándolos. Está la iglesia que está en este centro poblado. Tiene alrededor de más de 200 años. Ya que el municipio tiene 384 años. Tiene La Jagua. Y sí, por ahí está Fernando. Allá al fondo, el que está de negro, es Fernando. Vamos a ver si le podemos hacer algunas preguntas. Sí, vamos. Sigan a ver este templo que es súper, súper bonito. Ah, están organizando todo. Hola, Fer. ¿Vamos bien o qué? Trabajando. Anda decorando a Santos. Me estoy arreglando el Monte Calvario. ¿El Monte qué? Calvario. Monte Calvario. Bueno, La Jagua es un lugar mágico y encantador ubicado en el sur y centro del departamento del Huila. La corte de invitaciones para que vengan y se dejen embrujar de este mágico y encantador lugar. Lleno de historia, de cultura, de tradición. Relacionado al tema de las brujas. Y en este momento estamos viviendo una semana llena de fe, de devoción. En torno a la Semana Mayor. En estos momentos estamos arreglando el Monte Calvario. Donde será esta noche un evento muy importante para la religión católica. Donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí tienen los prometidos deudas. Yo les dije que iba a contar algo de lo que es La Jagua. Y ahí Fernando nos habló un poquito. Este centro poblado tienen que ir a conocer. Ya que es uno de los lugares turísticos más representativos que tiene el Huila. Porque tiene 384 años. ¿Qué quiere decir eso? Que este pueblito fue creado en Baño Jupa. Y aquí vivían también muchas tribus indígenas. Cuenta la historia que en este pueblo llegaban también los españoles a hacer lo que hicieron con los indígenas. Y entre esos también vinieron algunos gitanos. Y también hicieron un intercambio cultural de saberes. Ya que acá las, entre comillas, brujas tenían mucho conocimiento con todo lo que es la brujería. Bueno, todo ese tema. Entonces hicieron un intercambio cultural. Y los indígenas y las brujas les enseñaban a los gitanos que vinieron. Y ellos también les explicaban un poco de lo que ellos hacían también. Porque también tienen su historia detrás de todo. Entonces, vea, por aquí, la belleza de Las Aguas. Atendido por un de chicas cuando vengan a Las Aguas. Y a las personas les encanta mucho venir acá. Acá uno viene también a tardear. A tomar los deliciosos postres que se ven aquí en Las Aguas. Y es un pueblito muy mágico. Las carreteras son todas así en piedra. Son empederadas. Las carreteras son empederadas. Y las casas son muy coloniales. Como ustedes las pueden ver ahí, son muy coloniales. Debido pues que tiene 384 años y pues tiene mucha historia. Bueno, aparte eso también cuenta con esculturas que han hecho el maestro Emiro Garzón. Que es de aquí, de esta misma región, de Las Aguas. Y a nivel nacional es uno de los escultores más conocidos. Y él es el escultor también de esta magnífica obra que hay aquí. Que está la bruja en su escoba volando. Y está una tejedora de fique. El fique es como decir la cabulla. Que es muy representativa en esta zona. Y las mujeres aquí lo hacen mucho. Hacen bolsos, hacen unas artesanías increíbles. Y son muy, pero muy apetecidos. Ya que el fique todo es un elaborado a mano. Son como los bolsos, digamos, guayú. Pero acá los hacen con cabulla también. Y se llama un fique. Ya está la bruja porque él volando desnuda. El mito es de que ellos vuelan siempre desnuda. Los invito también para que conozcan a las obras que hace el maestro Emiro Garzón. Que son muy representativas y siempre son mujeres voluptuosas. Con unos cuerpazos. Y muy, pero muy bonito. Bueno, ya empezó Ópera en las Aguas. Entonces vamos a mostrarle Ópera en las Aguas que ya empezó. Aquí la gente siempre viene a tardear, a sentarse un parchecito en el parque. A ver todo lo que pasa. De familias. Y demás, siempre vienen a este parque a pasar el domingo. Pero ahí como es Viernes Santo para ese domingo. Todos están por aquí sentados disfrutando de Ópera en las Aguas que ya inició. Pero los voy a dejar con eso. De Ópera en las Aguas. Y demás, siempre vienen a las Aguas que ya inició. Y demás, siempre vienen a las Aguas que ya inició. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!